Vamos a transformar este pantalón, para eso vamos a descoserle la pretina, vamos a descoserle la parte de abajo de la pierna del pantalón Ya que tengamos bien descosido todo nuestro pantalón, vamos a cortar los pedazos de tela con los que vamos a sustituir la pretina y la vamos a poner en la parte de abajo Cortamos la medida que nosotros queramos ponerla Y ahí vamos a coserle todo alrededor Y así es como nos quedó nuestro pantalón, espero les guste, denle like al video, compartanlo, nos esperan a la próxima En la descripción del video les dejo el link del video completo paso a paso